¡Emo! ¡Hay que llevar unos misinos pero ya! ¡Movete que están llamando! ¡Ay, calmete pues troncha toro! ¿Y cómo hago? ¿Ah, me voy volando en su transporte o qué? ¡Eh, llévate esta bicicleta! ¡Cuidámela! Y si no, te agarro esa barba. Ay, bueno pues bruja, pero no me es culpa. Los de Tolomón ¿Cómo no se van? ¡Ay, los de Emo! ¡Michael! ¡Dalorio! ¡Con la bicicleta! ¡Se me robaron la bicicleta! ¡Se me llevaron el quesito y las arepas! ¡Tenía que entregarla en media hora! ¡Ay, hombre, yo qué le digo a esa señora! ¡Se me robaron la bicicleta! ¡Se me llevaron el quesito y las arepas! ¡Tenía que entregarla en media hora! ¡Ay, hombre, yo qué le digo a esa señora! ¡Pues que es una tempao! La dejé afuera, todo confiado. Cuando salí no me dejaron ni el candado. Desde hace rato, había un pelao. En esa esquina mirando pa' todos ya. ¡Pues todo chate que papaya di! ¡Porque adentro no me demore tanto! Desde hace rato estoy en la inspección. ¡Parado yo aquí! ¡Parado yo aquí! ¡Aquí! Policía me dijo que sí. ¡Que en una olla me la están buscando! ¡Parece que encontraron el sillín! ¡La rueda de atrás, el quesito y un rin! ¡Pura menudencia de bicicleta! ¡Para! 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 Había que entregarle media hora. ¡Ay hombre! ¡Yo! ¿Qué le digo a esa señora? ¡Se me robaron la bicicleta! ¡Ah! ¡Ya sé! Le voy a decir a Nairo que me la preste. ¡Se me robaron la bicicleta! ¡Oiga este bobo! ¡Es Jairo! ¡Claro como aquí está el bobo! ¡Claro como aquí está el bobo! ¡Claro como aquí está el bobo! ¡Que por marranos que pagan! Oye yo que toque con la bicicleta, oigan a esto, yo acabo me la robé